Pues bienvenidos al capítulo 35. En este capítulo veremos ya cómo por fin los dos grupos se encuentran, se conocen todos y muchas sorpresas y a ver qué pasa. Muy interesante está esto. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? No puedo dejar que me vean en esta ciudad. Me odian porque pertenecía al ejército de Dithwell. Quiero ayudarles con las reparaciones, pero no se fían de mí. ¿Qué quieres? Te limitas a decir lo primero que se te ocurre, ¿verdad? Supongo que no puedo culparte por pensar eso de mí. Y ya por último... ¿Qué quieres? Dime una cosa, ¿no te... no te conozco? ¿Dónde te he visto antes? En ningún lado. Pues la risa a lo mejor lo habrá dicho. La hora sona hoy y se viste a risa. Ese cara, ¿dónde habrá ido? Ten cuidado. Si alguien te ve hablando conmigo, creerán que eres un Deimos. Me da igual. A lo mejor a ti no te importa, pero seguro que a tu familia sí. No tengo. Ten cuidado. ¿Por qué? ¿No te has enterado? K resultó ser un Deimos. Yo soy un amigo suyo, por lo que es normal que la gente suponga que... ¿Qué, qué? No te entiendo. Que no lo sé. Díselo al juego. ¿Qué tienes tan... Todo el mundo se le hace esa pregunta. ¿Qué tiene tanta gracia? Tu cara. Te aseguro que es mejor que no te trates conmigo. Vamos, vuelve rápido a casa. No tengo. ¡Que vuelvas! ¡Fuera! Vale, ahora vamos a preguntar a Polet ya por último. ¿Y el Maru? ¿El Maru no está a ningún lado? ¿Es bien a todo lado? ¿Ya has visto? ¿Y la otra dónde está? Si tampoco sabes dónde está. Está aquí. ¿Ves? Llorando. Por lo mejor pensaba que estaba bebiendo. Siempre piensa que está bebiendo cuando la ve ahí. Qué cruel eres. No, yo no. Venga. ¡Kark! ¡Has vuelto! Yo... ¿Quién es Kark? Soy bebedora. ¡Pues si te lo han dicho ya! Bueno, se hace la tonta, me imagino. Kark es quien vive aquí. Ah, dulces pensamientos de color de rosa. Atracción. El color claro y rosado del alba. En resumen, estás enamorada. Emociones tiernas. Secretas. Imprecisas. Un rojo oscuro. Sientes algo por Kark. ¿Eh? ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Pues sí, muy guapo, Polet, ¿eh? Bueno, ¿has venido por algún recado? ¿Eres de por aquí? ¿Dónde está tu madre? No te cuida nadie. Busco a un amigo mío. ¿A un amigo tuyo? El azul celeste de la tristeza. El carmesí vivi... Vivido. Vivido. El carmesí vivo del dolor. El gris oscuro del arrepentimiento. ¿Es eso arrepentimiento? ¿Lamentas algo? ¿Sientes haber hecho daño a alguien? ¿Qué? ¿A qué te refieres, pequeña? ¿Pequeña? ¿Quién es pequeña? Soy bebedora. ¿Qué? ¿Qué más eres, tío? Comprendo tus sentimientos. Los veo. Te han traicionado. Púrpura azulado. Y veo... El escarlata oscuro de los celos. ¡Basta! Lo siento. No quería gritarte. Joder, ¿eso lo hacía gritando? Pues no, yo vas a ver grito, coño. ¿Quieres que te ayude a buscar a tu amigo? No. Lo encontraré sola. Tú tienes que encontrar a tu amigo. ¿A mi amigo? Eso es. Eso es lo que quiere tu corazón. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Has acertado por casualidad? ¿Qué niña más rara? ¿Una niña rara? ¿Quién? Soy bebedora. Bebedora. ¿Qué nombre más extraño? Me llamo Polet. Gracias, bebedora. ¿Gracias? Como digas, soy yo, menos mal. Sí, te estoy agradecida. Si no, ya sabes que te refieres que gira. Gracias, soy bebedora. ¿No es otra vez? Sí, sí. Bueno, tras hablar contigo, no sé. Por algún motivo me siento mejor. Por eso te doy las gracias. Voy a ver si tu familia te espera afuera. Espérame aquí, ¿vale? Gratitud. Amabilidad. ¿Qué es esta sensación? ¿Qué es esta sensación? Esta luz me pone nerviosa. Ilumina la oscuridad de mi corazón. Este lugar está lleno de luz. No, no, no. No quiero quedarme. Tengo que salir de aquí. Tengo que buscar a Dark. Los he encontrado. Algunos de los sentimientos de Dark siguen aquí. Dark ha estado aquí. ¿Dónde habrá ido? Hey, he de encontrarle. Mira qué habitación más chula, más sencilla y con la plantita. Va a ser un hostal muy moderno. Sí, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si te gusta una casa así también está bien. Aunque sean unos días de vacaciones por un pueblo. Ah, sí. O total. Se supone que si vas a vacaciones para estar más fuera que dentro. Claro. ¿Dónde vas? Y con la chimenea. A la vieja usanza. Ya salgo. O sea, ¿que me voy ya? No, no. Pero yo vi una escena, no hablaba con el maru. Pero estaban dentro, por aquí estaban. Me parece que sí. Por algún lado. Mira ahí. No me estoy. Oh, la niña de antes. ¿La niña de antes? ¿Quién es? Soy bebedora. Sí, tienes razón. Perdona. Bebedora. Mira, ahora mismo tengo que ocuparme de un asunto. Luego te ayudo a encontrar tu familia, ¿vale? Te lo prometo. Ay, pero... Espera, Paulette. Voy a hablar con esta. Pobre Paulette. En cuanto se enteró de que había un deimos en el bosque, del caos fue para allá. Espero que esté bien. Hostia. Claro, pues se lo dijiste a esta, porco. Uy. Ah, no, no, no. Tú me has dicho que le hicieras a opción. No te he dicho nada. Pues yo pensé que íbamos a hablar con el Maru. ¿Sigo mirando o voy ya allí directamente? Ya no hay más casas, ¿no? No. Vale, vuelve a entrar. Y si subes para arriba, has subido para arriba. ¿Otra vez aquí dentro? O sea, ya. O sea, ya. Fuerra. Voy a mirar otra vez por aquí. No vaya a ser que... Mira cómo corretea. ¡Maru! No, no, no. Ya era hora que aparecía. Parece que el Maru aparece si hacíamos otras acciones. ¿Ese rostro... ¿Eres un Deimos? ¿Quién eres? Soy bebedora. Me llamo Maru. Ay, qué monos. ¿No serás un Deimos, eh? Soy el rey del bosque del caos. No soy ningún Deimos. ¿Eres humano? Claro que lo soy. Por supuesto. Eres humano, pero resultas interesante. Tu corazón es... Más complejo que el de un Deimos. ¿Se supone que eso es un halago? Sí, Maru, sí. ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Estoy... Bueno, alguien tiene que llorar la muerte de Lady Nafia, ¿no? Si nadie la llora... No, yo... Si nadie la llora. Si nadie la llorara, me sentiría fatal. Eso es todo. ¿Nafia? ¿Lorar? ¿Qué son esas cosas? Nafia es la madre de Kar. Oh, Kar. He oído hablar de él. Polet la es... Polet le está esperando. También es mi amigo. Es mi mejor amigo. ¿Amigo? Sí. Bueno, la verdad es que mi posición es algo superior a la suya. Como soy rey... ¡Qué pesado con eso! ¡Nunca! Pero Kar... Bueno... Resultó ser un Deimos. Mi mejor amigo resultó ser un Deimos. ¿De Dracir? Aún... Aún no me lo puedo creer. Le salieron alas. Parecían alas de Dracir. ¿De Dracir? ¿Dark es eso? ¿Cómo es que sabes de esos Deimos de Dark? Lo sé todo. Sí, supongo que es normal que sepas de él. A estas alturas ya le conoce todo el mundo. Está en boca de todo el mundo en la ciudad. Polet me habló de él. Me dijo que el Deimos, que había matado a la Irinafia, se llamaba Dark. Y que secuestró a Lilia y se la llevó a la Cueva de la Verdad. Ah, mira, ya le ha dado la pista perfecta ya. ¿Dark se ha ido a la Cueva de la Verdad? Sí. Ojalá supiera dónde está la Cueva de la Verdad. Iría allí y le ajustaría las cuentas a ese Dark. Ya sabes, por car. Yo voy para allá. Voy a la Cueva de la Verdad. ¿Eh? Eso es lo que andaba buscando. No sé qué pensar de ti. Eres un poco rara. Pesados con rara. ¿Soy rara? Soy bebedora. Fui creada para destruir el mundo. ¿Para destruir el mundo? ¿De qué estás hablando? ¿Intentas hacerme reír porque antes lloraba? No, no es eso. Siempre hablo en serio. Eres tú el que no me toma en serio. Veo el color de tu duda. Así que hablas en serio, ¿eh? La verdad es que no sé nada de ti. Eres bastante rarita, ¿eh? Ya sea en serio o no. No deberías hablar de destruir el mundo. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no? Porque si destruyeras el mundo, todos se pondrían tristes. Por eso. ¿Todos? ¿Quiénes? Todo el mundo. Nada menos. ¿Y tú, Maru? ¿Y tú, Maru? De tu madre me salía. A ver. ¿Y tú, Maru? ¿Te sentirías triste? ¿Tú qué crees? Sí, yo también me entristecería. Ya veo. Me parece que yo también me entristecería. ¿Ves? Deja de hablar de tonterías como destruir el mundo, ¿vale? Míralos. Mira la... La tachana. Venga, háblate un poco. Polet, ¿dónde estás? ¿Estás aquí, Polet? ¿Eh? Ese parece Gantz. Parece que busca a Polet. También son amigos míos. Ven, te los presentaré. Sígueme. Pues ya las conoce antes que tú. Bueno, porque yo también he ido por... Pero él no lo sabe, pobre. ¿Has visto a Polet? No, no ha estado por aquí. Quiero presentaros a... Esta es... Pasa algo malo. Si Polet no está aquí. Eso significa que fue tras ellos. ¿Eh? Prestadme atención, chicos. Trato de presentaros a alguien. Polet se ha ido al Bosque del Caos para ocuparse de unos daimos que han aparecido allí. ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? Oyó el rumor de que uno de ellos fue el que mató a su padre. Vaya, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no la detuviste? Me enteré cuando ya era demasiado tarde. No es el momento de discutir. Tenemos que hacer algo. Tienes razón. Polet podría meterse en un lío. Tenemos que rescatarla. ¿Conoces a esta chica? Sí, se llama Bebedora. Será mejor que no nos acompañes, Bebedora. Es muy peligroso. Si tú supieras. Venga, vámonos. Bebedora, ¿eh? No es la primera vez que oigo ese nombre. Tajana, ¿qué haces? Vamos. Sí, sí, vale. Veo los gritos de sus corazones. Los corazones humanos son muy pequeños y débiles. Extrañan mucho a Kark. No pueden hacer nada sin Kark. A nosotros nos pasa lo mismo. Los deimos tampoco podemos hacer nada sin Dark. Es una lástima. Quería quedarme a jugar un poco más. Pero parece que las cosas se van a poner interesantes en el Bosque del Caos. Vamos al Bosque del Caos y ya se terminará el capítulo ya. Ah, pues ya vamos directamente. Qué bien. Me pica la velanza. Eso siempre me ha entrado como... Parecen los renacuajos. Maldita sea, tarda demasiado. ¿Qué estará haciendo...? Uy, le está poniendo voz de tío. Es que bueno... Sí, pero le está poniendo... ¿Qué estará haciendo en todo este tiempo esta muchacha? A lo mejor la han atrapado... A lo mejor la han atrapado los humanos. Vaya, ¿ahora lo dices? Tú fuiste quien dijo que a Bebedora no le pasaría nada. No hice más que una simple sugerencia. Si no recuerdo mal, ¿lo fuiste tú quien tomó la decisión? ¿Qué? ¿Tú? ¡Ah! ¡Humanos! ¿Eh? Ah, pues sí. Pensá que era ella. Sí, los matamos. Nos haremos con una jugosa recompensa. Preparaos para morir, Deimos. Llegas a tiempo. Me aburría estar cruzada de brazos. ¿Listo para un poco de acción? Sí, supongo que servirá para lo de pasatiempo. Bueno, vamos a quitar esta batalla cuando quede poco tiempo. Porque si no, y ya en cuanto se termine, ya se supone que el juego se termina ya. Esta parte. Así que vamos a cortar. No puedo creer que tengamos que luchar por nuestra cuenta. Aislados y solos aquí en territorio humano. Si Dark estuviera con nosotros... Ah, deja de lloriquear, bruja. Nos irá bien sin él. Sin el viejo Dark. Nos irá bien sin él, sin el viejo Dark. ¿Seguro? Parece como si no intentaras guardar las apariencias, chica Orkon. ¿Te quieres callar? Manos a la obra. Acabaremos con esto enseguida. Vamos a luchar ya porque tenemos miedo de que vengan más de estos sin darnos cuenta. Mierda, encima son estos tres solos. Claro, necesito la bebedora también y nada, me tengo que joder. Con tu creada. Ah, no es chica. ¿Es una chica? Sí. ¿Quién es una chica? Ah, pues sí. No, no, no. La de ahí. La de... No parecía chica. Parecía más el de Lila. Con el látigo. Mira, aquí, ahí está, mira. ¡Qué pelos! ¿Tú crees que es una tía o un tío? Pues no sé. Menos mal. Te alegras de enfrentarte, ahí estarás de esa flor... Tarte esta en masa de flor... Fica. Mira, mira. Vamos a machote, ha dicho. Pero supongo que lo dirá porque... Ah, se me ha caído a lo tío. Déjalo este. Te alegras de enfrentarte, ahí estarás de esa flor... Ahí estarás de esa flor... que tal esta? oh que mormo que mormo se acabo lo siento por ti venga muete ya bueno bueno ya lo se y mira yo ay que bonito te quedaré con lo que tenga te alegras de enfrentarte estarás de esa flor ah cabronazo esquivado ni me has arañado ni me has arañado ni me has arañado vale ya esta venga finalizado como es como ya era solo una batalla mas venga a ver que sale mira que falta solo 10 minutos en la grabación asi soy yo que pasa Volk? ya estas cansado? no lo que pasa es que al volver a run no me duelen mis viejas heridas eh? los humanos no ofrecen mucha resistencia verdad? Nelva no lo subestimes no desdeñes sus armas mira la vaya aquí viene otro por fin nos he encontrado ahora vengare la muerte de mi padre espera un momento esa voz la he oido antes es como me iba a olvidar eres la hija de aquel humano preparaos para morir Deimos tu eres la que va a morir no he olvidado la amarga pérdida de mi mujer y mi hijo y vas a pagar lo igual que hice pagar a tu padre y a escupidor en mi cara y mi mano guarro es que la voz del lobo me hace escupir es muy dura jajajaja puerco asqueroso jajaja parece que hemos llegado a tiempo Polet como se te ocurre enfrentarte a los daimos tu sola? que pasa? una orcon tu ay que me caigo jajajaja oh tu eres esa deimos con la que hice experimentos coño osea todos tienen algo que ver con no sabia que siguieras viva fuiste una rata de laboratorio estupenda jajajaja 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 matar hasta el ultimo de los humanos jajajajaja muy bien quien quiere ser el primero a morir mira que viene la bebedora no deberias haber venido te adverti que era muy peligroso jejeje donde demonios has estado bebedora que? que? que pasa? bebedora es una deimos? no soy una deimos soy un monstruo ahora ahora me acuerdo es bebedora se le conoce como una marionetista es un monstruo controlador que fue atrapado en un sello hace mucho tiempo gracias a su magia puede controlarte como si movieras como si movieras las cueras de una marioneta deberiamos retirarnos por ahora muerte a todos los orcon vamos deimos luchad si os atreveis oh no han perdido la razón tengo que hacer algo aaaah esa luz que demonios mis ojos mis ojos maldita sea donde esta es demos quien es el causan quien es el causante ¿Quién es el causante de esto? Calmaos todos. ¿De qué le sirve a Karp que muramos todos aquí? Os aseguro que tenemos que retirarnos. Aún sigo medio ciego, malditos cobardes. Los humanos siempre hacen lo mismo. Se valen de una magia llamada ciencia. ¡Es terrorífica! Va, siempre te tiemblan las canillas por una cosa u otra. Los humanos son criaturas débiles. No pueden hacer nada a menos que vayan en grupo. ¡Oh, oh, oh! Mira quien habla. No recuerdo haberte visto persiguiéndolos. Te la estás buscando, vieja. ¡Oh, oh, oh! Olvídate del tema. Bebedora, cielo, ¿has averiguado algo útil hacerle? ¿Estás cerca de Dark? Joder, hoy me está quedando la garganta. Dark ha ido a la Cueva de la Verdad. ¿La Cueva de la Verdad? ¿Dónde demonios está? No lo sé. Maro tampoco lo sabía. ¿En ese caso, de qué nos sirve, eh? ¡Oh, oh, oh! Así que la muchachita Orkhan no conoce la Cueva de la Verdad. Sé exactamente dónde está. Es una cueva de la isla de Krah, el país del más allá. Según una de las antiguas leyendas de los Pianta, la Cueva de la Verdad está en Krah. Krah. Una isla maldita que también es conocida como Tierra de los Muertos. La tradición lupina la menciona. Hay un cementerio monstruoso lejos en el mar meridional. Se llama Krah. Y es la isla infernal. Sufrimiento peor que la muerte. Aguardan los deimos que os sé poner el pie en ella. Si es tan horrible, ¿por qué demonios iría allí, Dark? No lo sé. Eso es lo que me dijo Maru. Me dijo que Dark había matado a... Nafia. Se había llevado a Lilia. Y había ido a la Cueva de la Verdad. ¿Lilia? ¿Para qué quiere Dark que lo acompañe esa brujilla? El escarlata oscuro de los celos. Un color aún más intenso que el de Polet. Sí, los sentimientos de los deimos son mucho más intensos. ¿Qué? ¿Qué chorradas dices en un momento así, muchacha? Ay, no. Ahora está hablando como la otra. ¡Pobre Velma! No confíes lo suficiente en tu atractivo, ¿eh? Calla, callaos todos. Vamos a ir a la isla de Crack. Y vamos a traer a Dark. ¿Lo habéis comprendido? Ya está. Nos despedimos del capítulo 35. Este sería porque ha pasado una hora. ¿Una hora? Sí, entonces harían dos. Ah. O sea, que nos despedimos del capítulo 35. O sea, hemos dicho... Uno y otro. Hemos empalmado el saludo de uno con el final de otro. Pues ya está. Besitos. 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 Adiós. Adiós. Besitos.